Hablamos ahora de los trabajadores cañeros quienes no desmayan en sus reclamos al gobierno para que se les otorgue la pensión a unos 3.000 de ellos que la han solicitado. En ese sentido, los obreros de la caña se concentraron nuevamente este lunes frente al Palacio Nacional. Indicaron que aunque la comisión del gobierno designada para trabajar el caso les informó que se reunirá en tres semanas, se mantienen en vigilia para que no se vaya a quedar en el olvido su caso.